Un despertador súper emocionado Para ver una de las cosas más importantes para mí Así conocí a mi mejor amiga Mi vida era un desastre Mis hijos no paraban de portarse mal Y nadie me hacía caso Hasta que un día estaba paseando por la calle Y vi un milagro La chancla voladora a 5000 Y desde que la compré todo fue a mejor De repente mis hijos me hacían caso y todo estaba en orden Desde que la compré somos inseparables La lavo, le doy de comer, le hago cariños Y por supuesto le dejo el mejor cuarto Mejores amigas por siempre Son las dos de la mañana ¿Quién está haciendo ese ruido? Pues los vecinos, que parece que están ahí teniendo un exorcismo ¿Pero qué hacen? ¿Tienen un problema con la luz o qué? Pues no lo sé, supongo que estarán de fiesta, ¿no? O sea, están las luces ahí, pum, pum, pum Pero sin música, todavía no está intentando mandar un mensaje en código morse Bueno, con que no nos moleste con la música, ¿no? Bueno, el tiqui-tiqui ya molesta, ¿eh? Suena igual que la lápara que solíamos tener Cuando sin querer cierras la puerta es muy fuerte No, 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 no ¿Y qué? ¿Cómo te atreves? ¿Pero dónde se ha metido hasta ahora? ¿Pero dónde está? ¿Ariana Gran? ¿Qué ha sido eso? Ay, es verdad, lo siento Vale, os tenéis que aprender todo esto, ¿vale? Si estudias bien, no se te olvida, ¿vale? ¿Vais a estudiar? Espera, ¿qué? ¿No vas a estudiar? Oye, un poco de respeto, ¿eh? ¿Cuándo queréis el examen? Ahora ¿Ahora? Te dije que sí, así que caí ahí a tu boca ¿Pero qué? Salte de mi clase Ay, por favor, ¿es tuyo? Ah, sí Ay, por favor, ¿puedo hablar con ella? Sí, sí, claro ¿Quién es la baby más guapitona? ¿Quién es la baby más guapitona? Ay, mierda Mierda No, 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 no digas eso Mierda ¿Pero qué lo has enseñado? O sea, te dejo con mi bebé y esto es lo que haces ¿Sabes qué? No te quiero ver ni cerca Fuera de aquí No, 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 no Tengo que probarlo Vale, a ver, es 1, 2, 1, 2 y le doy, ¿no? Ok 3, 2, 1 Ya está, ya está Las gallitas Queridos pasajeros a bordo Estamos teniendo unas pequeñas turbulencias Pero no se preocupen que no va a pasar nada malo Está todo controlado Bueno, pues hoy os voy a hablar sobre el día en el que casi pierdo la vida Fue súper terrorífico O sea, nos dijeron que se iba a caer en la vida Un perrito que te hicieron Me la voy a llevar Una ¿Me lo hayas roto? No, me lo puedo creer Estoy preocupándome por el terro, ¿sabes? Muchas gracias Llevo 4 meses sin ver al amor de mi vida Mi perro Coco Y hoy va a ser la primera vez que me vea después de 4 meses de estar separado Así que quiero hacer un experimento Quiero ver si Coco me reconoce si pasa al lado de él mientras lo pasea Así que bueno, el primer paso era coger el vuelo de Los Ángeles a España Y ya al estar cerca de casa mandarle un mensaje a mi hermana para que saques a Coco Y no voy a mentir, sé que tenía un poco de miedo de que me hubiese olvidado, pero bueno Dios mío, me estoy muriendo de nervios Como no me reconozca me voy a morir Coco, mi amor Coco ¿Qué pasa, Coco? ¿Qué pasa, Coquito? ¿Qué pasa? El otro día fui a hacer raquetas a la montaña Que para los que no sepáis qué es, es básicamente andar con esto Y, obviamente, no iba solo No sé por qué digo obviamente si siempre estoy solo, pero bueno El punto es que después de unas horas yo ya me había cansado Así que paré de descansar un rato Y cuando decidí continuar Sí, me había quedado solo Lo primero que hice es intentar correr a ver si les alcanzaba Pero nada, ni rastro de ellos Me habían dejado solo en medio de la montaña a muy bonito Así que bueno, como no sabía volver Tenía que buscar un sitio para pasar la noche Pero cada vez era más y más difícil andar con la cantidad de nieve que había Y bueno, aquí está la demostración de que no te tienes que grabar cuando estás andando por la nieve Sí, creo que a la nieve no le caigo bien Mirad la cantidad de nieve que había Y bueno, después de una larga búsqueda Encontré esta minicabaña en medio de la nada Que parece que le pertenecía a un Sergio Bueno, pues lo siento Sergio, pero yo no me quiero congelar Después descubrí que era mucho más grande de lo que parecía Y que alguien había dejado la puerta abierta Así que decidí acercarme para ver qué veía A ver si el tal Sergio estaba ahí dentro Cuando de repente Pausa para leer Vale, estaba paseando por aquí y me encontré un juguete un poco raro Como podéis ver hay un montón de juguetes Pero hay uno en específico que es demasiado turbio Vamos a hacerlo funcionar Recordar y re-mix Cuando me turno rojo, diga algo ¿Qué dice algo? Oh sí, papi ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Vale, hace unas semanas publiqué este vídeo Y no pensé nada más, solo dije, bueno, lo publico y ya está Pero hoy no sé por qué decidir a leer comentarios Y no me esperaba esto Empiezo a ver que hay un montón de comentarios que dicen ¿Alguien más ha visto eso? ¿Qué es eso que está al fondo? Soy la única que ha visto eso Y yo como, eh... ¿Qué? Así que decido volver a ver el vídeo Y esta vez más lento, como para fijarme bien Y me arrepiento de haberlo hecho Porque en esta escena de aquí Si le hacemos zoom Podemos ver que en el baño hay una cosa No sé qué es eso Asomándose por la puerta del baño Para los que no sepáis Yo vivo solo Voy a llorar Además, ese es el baño de invitados Yo duermo aquí Y tengo mi baño aquí Es que, ¿qué ha podido ser? Es que es la única escena en la que aparece La única Y bueno, que os lo voy a enseñar Que es que no vivo con nadie Necesito ayuda Vale, como podéis ver Se supone que tendría que estar aquí Pero no hay absolutamente nadie Porque vivo solo Entonces... Bueno, y aquí tampoco, ¿no? ¿Ves? 5, 4, 3, 2, 1 Manos arriba Le va a encantar Vale, ¿me puedes explicar el plato, por favor? Sí, mi plato se llama queso late a la yogur con una pizca de orégano Y es muy típico en las recetas que veo en TikTok Ajá Bueno, tengo que decir que me ha sorprendido La mala presentación que tiene este plato Oh, gracias, chef Es como una mezcla entre salado y electricidad Gracias, chef Eso es malo Oh, gracias, chef En general yo le pondría un 10 Pero quitándole el 1 Oh, gracias, chef Mamá, ¿qué ha pasado? He entrado a mi habitación y he visto mi jarrón rato ¿Eso es un jarrón? ¿Es un día súper valioso? Sí Pon en internet que cuesta 13 millones Costaba Oye, a ver, ¿quién ha sido? Oye, ¿por qué me miras a mí? Tú no estabas con nosotros cuando gritó ¿Y qué? Bueno, a ver, que no pasa nada, ya lo limpio Creo que sí pasa La ventana está abierta La ventana le ha entrado a robar Es verdad Mira los cojines Están todos por el suelo Ha tenido que ser alguien de esta casa Esto hay que resolverlo de forma organizada No entiendo por qué me interrogas a mí ¿Y cómo sabemos quién ha sido tú? Que de verdad, hijo mío, que no pasa nada No, sí que pasa Voy a descubrir quién ha sido No te preocupes El otro día me quedé solo en casa Porque mis padres se fueron a cenar Y mis hermanas habían quedado O sea, estaban fuera Adiós Así que decidí pedir comida Quedarme viendo una peli O jugando algo Cuando de repente Tres minutos después de pedir la comida Llamaron a la puerta Pero se acabó de pedir la comida Así que subí a ver quién era Pero no había nadie en la cámara Qué raro Mi madre estaba esperando un paquete Así que podía ser el repartidor Pero como no había nadie Decidí irme Cuando de repente Volvieron a llamar Oye, de verdad Esto me tiene que pasar Cuando estoy solo, ¿no? Miré otra vez por las cámaras Pero seguía sin haber nadie Así que decidí abrir la puerta Para ver si veía alguien Ya sé Que estaba solo en casa Y era de noche Pero es que mi madre me iba a matar Como no llegase su paquete Así que yo dije Sí o sí Tienes que abrir la puerta A ver que es el repartidor seguro He visto que hay una aplicación Que te enseña Cómo te vas a ver Cuando seas viejo No sé si llegaré Pero bueno Y también te puede transformar En un bebé Y cambiarte de pelo Y muchas cosas Así que vamos a comparar Vale, antes que nada Nos tenemos que sacar una foto Y después ya podemos Entrar a la aplicación Y, uh, a ver Este de pelo largo ¿Por qué parezco el típico Que hace surf en una película? Pero mil veces peor Este me enseña Cómo me vería con barba Si me veo bien Me voy a parar de afeitar Todos los días Vale, vale Me afeito Dios mío Ahora, ¿cómo sería yo Si fuese mujer? Vale, no necesito Que me digáis en comentarios Que no estaríais conmigo, ¿vale? Y ahora sí El momento que todos Estabais esperando Cero personas, pero bueno ¿Cómo me vería yo Si fuese un bebé? Sí, igualito ¿Y yo con 60 años más? No sé qué decir Decidme qué opináis En los comentarios Vale, clase ¿Cuántos dos más? Shakira No se puede beber agua en clase Perdón que te sal... Piqué Presta atención O volverás a suspender Te creíste que me heriste Y me volviste más dura Ajá Bueno, yo voy a seguir escribiendo ¿Vale? La respuesta es 22 Yo valgo por dos de 22 Oye, Shakira Como vuelvas a interrumpirte Saco de clase Por mí todo bien ¿Me está respondiendo? Mira ¿Sabes para qué está la salida? Para tipos como tú Vale, pues nada Me voy Venga, gracias ¿Qué haces aquí? Espera, ¿y tus modales qué? O sea, eso entrar sin llamar Por favor Se llama a la tripa Educación básica, por favor ¿Eres el de la pizza o no? Ah, que encima no es el de la pizza Pues ve, te molestará a tocar el muro Y encima, mira Ya está bien ¿Por qué? ¿Por qué la he tirado? ¿Por qué la he tirado? No puedo Le he dado a una cosa Que estaba ahí arriba Y se ha caído por ahí detrás Genial Ahora como, concha La saco de por ahí No veo nada A ver, las cosas que me pasan ¿Por qué sigo con la peluca? Gracias Ay, Dios mío Vale, la veo He recuperado la chancla No, la cosa que he tirado con la chancla Pero bueno, la chancla Que es lo importante, ¿no? Hay que seguir grabando Cinco minutos después ¿Y yo que pensaba Que ya habían acabado los desastres? No ¿Por qué tengo una maldición De que cuando empiezo a grabar Rompo todo? ¿Qué es esto? Pues que de verdad Yo ya no sé qué hacer Bueno, por lo menos yo sigo entero Por ahora Os iré informando Cuando tu amiga te traiciona Vale, clase Hoy para platicar Vamos a escribirle una carta A una persona que queremos mucho ¿Vale? Vale Os dejo dos minutos Ya está Listo Vale, ¿todos habéis terminado ya? Vale, ¿alguien que se ofrezca leerlo? Yo, yo, por fa Vale, Nadia Vale, mi carta Es sobre Elena Mi mejor amiga Vale, ok Muy bien, léenosla Vale, querida Elena Gracias por aparecer en mi vida Eres la mejor amiga Que podría imaginar Y nada en este mundo Nos puede separar Elena, ¿quieres leer tú la tuya? No, no, gracias Ala, sí Venga, que yo he leído la mía Venga, léela Bueno, vale Mi carta es para Mi amiga imaginaria, Leticia Leticia Te quiero muchísimo Ha sido lo mejor Que me ha pasado en mi vida Nadie que puede superar Y mi mejor amiga, Nadia Vale, vamos a parar mejor No, no, no Que sea, que sea Estoy genial, estoy genial Pero nada puede romper nuestra amistad No, me vuelvas a hablar No, no, no Hace un mes ocurrió esto en TikTok ¿Cómo? ¿Quién está haciendo esto? Y ahora está a punto de pasar aquí también El canal acaba de llegar a 6,9 millones de suscriptores Que por cierto, gracias Pero os conozco Ahora va a venir una persona Y va a estar ahí cambiando el número De 6,9 a 7 Lo sé Siempre pasa Y ya os veo ahí cambiándolo todo el rato Y no dejándome llegar a los 7 millones Y ahora la pregunta es ¿Quién de vosotros será el que cambie el número? Es que tendrá el poder Me vais a torturar, ¿verdad? Ya os conozco Vale, necesitamos ideas para el nuevo iPhone Yo tengo una idea Podemos en vez de hacer otra cámara Juntarlas todas en una súper potente Que tenga altísima calidad Y pueda hacer zoom a kilómetros Eh, no ¿Más ideas? Señor, yo tengo otra propuesta que le va a encantar He encontrado una manera de hacer una batería Que te dure para siempre O sea, la cargas una vez y ya está ¿Para siempre? No, no, no Pero si eso nos va a costar un montón Pero señor, tenemos los recursos suficientes He dicho que no Vale, venga, ¿más ideas? Yo también tengo varias ideas Yo le añadiría otro chip Para que vaya más rápido Otra cámara Lo haría un poquito más grande A ver, a ver, a ver No podemos avanzar tanto Que si no después para el 20 No tendremos nada nuevo Y después que lo quieres hacer y mejor Ay, qué complicado todo Yo literalmente lo que haría Es lo mismo que el 14 Pero cambiar de cargador Total, ¿lo van a comprar igualmente? A ver, pero tú eres inteligente ¡Me encanta tu idea! Ya está, nuevo iPhone Ven, ven, mamá Dime Por fin ha llegado el día, mamá Te quiero presentar a mi novia Es la chica más guapa Que he conocido en toda mi vida Y yo sé que me voy a casar con ella Espera, 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 espera ¿Me estás diciendo que de todas las personas que hay Has decidido estar con esto? ¿De verdad? ¿No has encontrado a nadie mejor? ¡Mamá! ¿Cómo puedes decir eso delante de ella? Yo la amo de verdad No entiendo por qué te comportas así ¿Qué te ha hecho ella? Iker, no estaba hablando contigo El otro día me desperté y se me ocurrió una idea Así que grabé un vídeo diciendo que si llegamos a un millón de seguidores antes de Año Nuevo Os iba a regalar 100 dólares a tres de vosotros Y bueno, ayer llegamos Así que cualquier persona que siga esta cuenta puede ganar esos 100 dólares Considerarlo mi regalo de Navidad Así que bueno, buena suerte Un día en la vida de una hermana pequeña Lo primero que hago al levantarme es como quiero ser buena persona Localizo a mi hermano y voy directa a molestarle Iker, Iker Después voy a mi cuarto a jugar con mis cosas hasta que me aburro Y recuerdo que tengo un hermano que molestar Así que voy a molestarle por mucho, mucho, mucho tiempo Ah, y también me invento cosas para que mi madre le eche la bronca Has dejado tu chaqueta aquí y se lo voy a decir a mamá Mamá Y por último me voy a dormir soñando en cómo voy a molestar a mi hermano el día siguiente Ariana Grande ¿Qué ha sido eso? ¿A que te quito el teléfono? Pues a mí tampoco Presta la atención que esto es importante ¿Cómo que no importa? Todavía falta para Navidad Oye, por favor, ¿qué lo he susurrado? Susurrarlo se puede Bueno, Aitana, ¿cuántos dos más dos? Oye, no seas igual de mala que miércoles Bueno, me voy a duchar igualmente Iker Ay mamá, de verdad, qué susto ¿Qué haces? ¿Todo bien? Sí mamá, es que ahora soy TikToker Vale, tú tranquilo, ¿quieres que vayamos al médico? ¿Cómo que al médico? ¿Cómo que por qué estás ahí tú, 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 no sé qué? Sí, porque estoy haciendo un baile ¿Un baile? Sí, para TikTok Si quieres te cojo clases de baile, ¿eh? Porque... Estoy aprendiendo, ¿vale? Bueno, vale, vale, no juzgo Estos adolescentes de gente Ayer no me podía dormir y vi que no era el único Hice un nuevo amigo y lo llamé Mosquiti ¿Es un buen nombre? No lo creo Bueno, seguimos con la historia Mosquiti y yo nos hicimos muy buenos amigos Y como yo no tengo amigos, tuve una idea Le di de comer, no le gustó Grabé con él, le di un baño Muy mala idea Hasta le puse mis pelucas Que tampoco fue buena idea Hasta que descubrí que me estaba engañando con Lenny No aguanté más La expulsé de mi casa Y no se quería ir Así que le tiré contra la ventana No dejes que nadie que sea En fin Hashtag Mosquiti cancelado Vale, ¿os acordáis de ese filtro? Que era como una raya que bajaba He descubierto que se puede escribir Así que vamos a intentarlo Vale, sí, a ver No, ¿cómo se hacía? A ver, era... ¿Qué es eso? Mi cara A ver, voy a intentarlo así Sé que no es así, pero bueno No Bueno ¿Por qué mi cara se hacía? A ver Oh my god Oh my god No sé cómo he hecho eso, te lo juro No sé Cuando veo un grupo de mieda por la calle ¿En serio? No, no, no Ay no Mi nena de aquí, mi nena de aquí Vale, a ver Haz como que estés con el móvil Ay no, eso no Mejor vete, mejor vete Ay no, no, no Que parece que estás huyendo Vale, vale, ya están aquí Disimula, disimula Espera, ¿de qué se ríen de mí? Ah, ahora, ¿no? Se ha unido María Sí, está Ay, hola Lucía, te uno Vale, sí, está ¿Qué tal? Pues yo muy bien, ¿y tú? Bueno, pues aquí, la verdad Bueno, pues me han dicho que tú estabas hablando mal de mí en las espaldas ¿Cómo? Yo no he hecho eso, o sea No, tía, es que yo no sé ya si puedo confiar en ti o no Claro que puedes, o sea No, ¿sabes qué? No, yo no he dicho nada No, es que de verdad, hostia Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Qué? Yo no dije nada de eso O sea, dicen que yo hablé mal de ella en las espaldas Yo solo le llamé mentiro ¿Qué haces robando mis sábanas? ¿Qué? Dámela ¿Qué haces, niño? Oye, que venden en la tienda de al lado No me pueden ver, soy un fantasma Oye, pues yo así no me asusto, es que no vale Bueno, que no importa Vale, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no a mi hermana, que está en el cuarto al lado? ¿Por qué te elijo a ti? ¿Pero qué haces? Ay, lo siento Oye, no, yo me voy aquí Eh, mi sábana La vida de un hermano mayor Me levanto y lo primero que veo es a mi hermana pequeña molestando Y recuerdo que tengo que hacer todas las tareas de la casa porque soy el mayor Y cualquier cosa que hago, mi hermana pequeña me copia Y no puedo hacer nada para evitarlo porque se pone a llorar y me echan la bronca Y le dan cosas que a mí no me dieron hasta los 15 años Lo que sí no tolero es que se pongan mi ropa O sea, tienen su closet lleno, ¿por qué tienen que usar mi ropa? Y bueno, después de ocuparme de todo, porque mis padres no están Ya me puedo ir tranquilamente a la cama Vale, si te dicen elegir entre hablar todos los idiomas o hablar con los animales, ¿qué elegirías? Es que ¿te imaginas poder hablar con los animales? Sería literalmente así No, por favor, no Lo siento, lo tengo que hacer Por favor, que no te voy a hacer nada, no te voy a atacar Ya, pero tengo aracnofobia Por favor, hago lo que sea Yo tengo una familia, yo tengo hijos ¿Cómo? ¿Tienes familia? Sí, todos me están esperando en casa Cuando tu madre te pilla por la noche con el teléfono Buenas noches Buenas noches ¿Te dejo la puerta abierta? No, no, cerrada, por favor Venga, buenas noches ¿Qué? Casi ¡Lo sabía! ¡Ven aquí! Vale, alumnos, shh Ahora os van a venir a dar una charla sobre lo peligrosas que son las redes sociales, ¿vale? Que vosotros no tenéis ni idea Vale Hola clase, mi nombre es José Antonio Y mi primera pregunta es ¿Cuántos de vosotros en las redes sociales? Es que es una barbaridad Es que me lo imaginaba Sí, sí, os... Vamos a hablar de lo importante que es la seguridad, ¿vale? Como veis, aquí tengo uno de los más nuevos, ¿vale? Vamos a hablar sobre el Facebook ¿Facebook? ¿Te refieres al Instagram? ¿El Instagram? Eh, sí, sí Pero es más importante el Facebook Ah ¿Qué es el Facebook? No tengáis amigos online ¿Qué se os pasa por la cabeza? Son pervertidos ¿Vale? Alguien te manda una solicitud de amistad Borrada No, no llames, no llames Hemos estado investigando últimamente Y el tiempo que se tiene que usar es máximo dos minutos ¿Y los bailes para TikTok? Si no os quedáis totos Que ya estáis... Pero entendéis Yo tardo más tiempo en el baño, ¿eh? Así que ¿qué hemos aprendido en esta charla? Borraos las redes sociales, ¿vale? Ajá, sí Cuando sin querer cierras la puerta muy fuerte No, no, no ¿Y que cómo te atreves? ¿Pero dónde se ha metido hasta ahora? Oh, pero ¿dónde está? ¡Oh! Hola Las madres son demasiado cotillas ¿Yo chismosa? Nunca ¿Qué tal tu día, eh? Bien ¿Por qué lo dices así? Ah, nada, nada Es que estaba hablando con tu profesora Y me ha contado Eso Tengo un truco para saber los secretos de mi hija Que nunca ha fallado ¿Cómo te lo ha contado? No me lo puedo creer Obviamente no me lo ha creído Solo estoy fingiendo para ver cómo acaba ¡Está funcionando! Ya sabes ¿Quién te gusta? Pero confiaba en ella ¡Qué vergüenza! Bueno, ahora ya lo sabes ¿Y cuál es su nombre? Ya sabes El que te ha hecho la profe No tiene ni idea Ya, ya Pero se me ha olvidado Se te ha olvidado Se llama Mario Eso, eso, Mario Claro No conozco a ningún Mario ¡Ay, qué monos sois! Toma, ningún niño de mi clase se llama Mario Y no me gusta a nadie Cuando tu madre te va a recoger y se queda hablando ¿Ala, quieres jugar a esto? Vale, sí, sí, venga Venga, Iker, vámonos Hola, mamá, un rato más Iker, por favor, que tengo prisa ¡Ay, tú eres la madre de Iker! ¡Ay, sí, qué tal! Muy bien, yo soy la madre de Alberto ¡Ah, tú eres la madre de Alberto! Oye, ¿y tienes tiempo? ¿Quieres tomar algo? Ah, sí, sí, tengo tiempo No te preocupes Pero, oye, los profesores Ya sé, es que este año es tan común Mamá ¿Qué quieres? Nos teníamos que ir Iker, ahora no, no ves que estoy hablando Vete a jugar Pero si has dicho que... Ahora nos iremos, venga Ah, ¿ya os vais? No, no ¿Cuándo tu madre está por primera vez de tu lado? ¿Qué? ¿Dónde están? ¡Eso lo había pedido yo! Ay, no lo sabía ¡Pues lo dije mil veces! ¡Es mi favorito! Eh, tienes razón, eh Dáselo ¿Qué? ¿Por qué pones esa cara si le he dicho que te lo dé? ¿Estás de mi lado, mamá? Eso nunca había pasado ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? ¿Cómo que? ¿Qué tienes que hacer? Eh, no sé Cuando estás de mi lado y no del suyo Así lo dáselo y ya está ¿Cuándo tu madre se queja de que no saís de tu cuarto? ¿Qué? ¿No vas a salir de tu cuarto ni para decirme hola? Mamá, hemos comido juntos Sí, y de repente has desaparecido No sé por qué Pero si llevo aquí diez minutos Bueno, diez minutos... ¿Sabes dónde has estado todo el día? En el cole Ay, mira, no me compares, ¿eh? Ahora que podemos hablar Pero si estábamos hablando hace media hora En la comida no vale Seguro que es porque estás con el teléfono Y por eso pasas todo el rato en tu cuarto ¿Y los deberes qué? ¿Qué tiene que ver? La mayor parte del tiempo aquí estoy haciendo deberes Bueno, me tengo que ir Ana, no te fijes tanto ¿Sabes cuánto tenía que ayudar yo cuando era pequeña? La verdad es que nada Mi madre era adicta al trabajo Y le encantaba hacer las tareas de casa Ya, mamá Pero los tiempos han cambiado ¿Y por eso no vas a ayudar? Elige O ayudas o te quito el teléfono Esta táctica nunca falla Porque las madres piensan que solo tenemos el teléfono Si me lo quitan usaré mi ordenador y ya Ay, ¿sabes qué? Toma ¿Qué? Bueno, vale Me llevo el teléfono ¿No le ha importado que le haya quitado el teléfono? Algo está mal Seguro que está enferma Ay, lo siento, lo siento Ay, hija Lo siento muchísimo, de verdad Es que ¿Pero serás? Estoy fallando como madre ¿Cómo me he pillado? Estoy fallando como hija Alexa, ¿a qué hora es? A ti no te voy a decir la hora que te crees Vale A ti no te voy a decir la hora que te crees Vale Ah, espera ¿Qué? No, ¿pero qué haces? Era broma Alexa, ¿qué temperatura hace? Pues mira, no te lo voy a decir Pero a tu lado seguro que frío ¿Te imaginas? Ay Pues mira, no te lo voy a decir Pero a tu lado Otra vez ¿Pero qué haces? ¿Pero qué te he hecho? A ver, Alexa, pon música A ti no te voy a hacer caso Déjame en paz ¿Cómo? Que te vayas y me dejes en paz Alexa, me tienes que hacer caso No, nos van a despedir O te vas o me desconecto ya Sí, tú desconectas Cuando tu madre te dice que estés preparado Y que escúchame ¿Qué? Me voy a ir y cuando vuelva te quiera arreglado, ¿vale? Que nos vamos Vale Como no estés arreglado Horas después Ya estoy aquí ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien Bueno, venga, vamos Se cree que no he visto las cámaras de segundo Bueno, Ana, ¿me vas a enseñar las notas o no? Ay, no, ha llegado el momento Hace una semana acabó el colé Y mis notas Vamos a decir que no fueron las mejores Así que para que mi madre no me echase la bronca Decidí imprimir unas falsas con todos bienes A ver si se lo cree Aquí están A ver El otro día decidí meterme en las cámaras Y de que Ana está imprimiendo notas falsas Entonces, bueno, voy a fingir que no sé nada A ver si es capaz de mentirme a la cara Hija, que no pasa nada así ¿Qué? ¿Todos bienes? Eh... Sí, es que he decidido esforzarme todo el año Ya sabes Estaba todo el rato de fiesta A mí que me cuenta No he tocado ni un libro en todo el año Que sepas que estoy orgullosísima de ti Por esforzarte tanto Oh, gracias No te lo había dicho Pero mañana tengo una reunión con tu tutora ¿Eh? Tengo unas ganas de ver su cara de orgullosa No tengo ninguna reunión Me encanta ser mala ¿Y ahora qué hago? Todo el pleno ha fracasado Se lo tengo que decir Mamá, te tengo que decir algo Dime, ¿eh? Esas no son mis notas Son falsas ¡No! ¿En serio? ¿Por qué lo dices así? ¿Lo sabías? Ana, tenemos cámaras en casa Estás castigada Hoy he decidido dejar todo súper limpio Para darle una sorpresa a mi madre Y para que vea que soy capaz de quedarme sola en casa Ahí viene, ahí viene ¿Lo dejo todo bien? Ya estoy en casa Hola, mamá Ay, Ana Qué milagro que no estés en tu cuarto Se te quitan las ganas de darle una sorpresa Cuando se pone así Hoy día no he trabajado así agotador Lo siento, pero lo último que quiero Es que mi hija me moleste Bueno, ¿ves algo diferente? ¿Algo diferente? ¿Qué? ¿Te has arreglado? Mamá, de verdad No sé, ¿qué quieres que te diga? Te he dejado todo súper limpio ¿Súper limpio? Si un bebé limpio mejor Hago todo esto y no se da cuenta No me lo puedo creer ¿Cómo que limpio? Mira todas estas manchas, esta suciedad El polvo que hay aquí O sea, ¿cómo que limpio? No, mires, pues que ¿Por qué no ayudo en casa? Creo que la había dejado más sucia que antes Pero soy tan buena que no soy el bicho Ah, o sea, si me lo agradeces ¿Qué quieres que te agradezca? Gracias por esparcir las manchas Mira, ¿sabes qué? No, Ana, vuelve Bueno, si quieres Mi pedo, ¿para qué me dejas eso? La ha funcionado Cuando ves una peli con tu madre Mamá, ¿qué peli quieres ver? Eh... Esa Esa Vale, pero espera que me ponga las gafas Que si no, no me entrego nada Vale, ya Cinco minutos después Te está gustando Mamá Sígueme Oye, ¿cómo que te vas a encerrar la puerta? Ven aquí y ciérrame la puerta ¿Qué? Que aunque seas un espíritu maligno Ciérrame la puerta al salir O sea, ¿qué te crees? ¿Superior? Te voy a matar Ah, si quieres ahora O sea, mañana tengo examen Y paso de hacerlo ¿Pero qué? Estoy esperando Sí, sí Creo que la encontraron en Roma En 728 antes de Cristo Es de 727 antes de Cristo Vale, no viene de Roma Viene de Babilonia A ver si te enteras un poco Ay, lo siento Eso, eso lo de mi clase Es la puerta de Mesopotamia Iker, esos son los baños Por favor, es lo mismo Guau, una roca Ah, mira Otra roca Sí, era asqueroso Pero ¿y cómo sabemos que es verdad? O sea, podrían haber cogido cualquier piedra Y haber dicho ¡Ese fue el baño del faraón! Mira los detalles La curvatura Y ves eso de ahí Era porque los mapaches lo rascaban ¡No me lo puedo creer! ¡Un asiento! A ver, es que no sé si quiero que vengáis el lunes Ah, espera que se me había cortado Que no sé si quiero que vengáis el lunes O el miércoles Vale No, es que no me parece normal Es que, ¿sabes? Ah, ¿cómo se llamaba? Son... ¿Cómo se llama esto? Ay Espera, espera Ahora te digo Espera que lo estoy pensando Tres minutos después Ah, tóxico Es que es un tóxico Bueno, a ver Es que a mí sinceramente no me cae bien Espera, ¿me escuchas bien? Se me escucha Mira, te cuento Es que, mira, espera Te lo voy a poner así mientras hago las cosas Es que además no me he mirado normal O sea, es que se nota que le gusto Se nota perfectamente A ver, es que el otro día estaba con él Y por eso no quería estar ahí Entonces va Antonio Y lo primero que me dice es Vete de aquí Y porque me voy a decir yo Que se vaya él ¿No te joroba? Qué bueno eso Que no me ha afectado para nada O sea, estoy genial Yo creo que nunca he estado mejor en mi vida O sea, nunca he estado mejor Regalo para los vecinos Desde que nos cambiamos a internet No me funciona el wifi Ya he visto varios tutoriales De cómo hacerlo Pero no me funciona Mamá, todo bien Ah, sí, sí Todo perfecto ¿Estás segura? Mi madre lleva en esa habitación Cuatro horas Y está actuando muy raro No puedo dejar que sepa Que no sé poner el wifi Porque siempre me dicen No sabes nada sobre la tecnología De hoy en día Y claro que sé Bueno, tal vez no tanto Pero oye ¿Has visto el vídeo que te he mandado? El vídeo que me has... Ah, sí, sí Que es buenísimo Te ha hecho gracia ¿Qué? Eh, no, no No, no No tengo ni idea De lo que me ha mandado Si un wifi no me llega nada No sé si es un vídeo de comida O un vídeo trágico En verdad sé que no le funciona a internet Y le estoy haciendo una broma Es que tal vez he visto el vídeo equivocado Mamá, eso no se puede En verdad he llorado mucho con el vídeo No sé por qué me he reído antes ¿Has llorado? ¿Pero qué vídeo me ha mandado? ¿Una montaña rosa de emociones? Me encanta jugar con sus emociones Bueno, mira, en verdad no he visto ningún vídeo Porque no me funciona a internet No sé ponerlo Mamá, ya lo sabía Estaba jugando contigo Por fin admites que no sabes poner internet ¿Pero serás? Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! Ya estoy en casa ¿Hola? Ana lleva un tiempo actuando un poco raro Ana ya llega ¿Pero qué haces? Todo el día igual haciendo esos bailes y rituales satánicos No sé en qué se está convirtiendo O a qué está invocando Estoy haciendo bailes de TikTok como todo el mundo Pero se lo explico y no lo entiendo Y dice, no sé qué del TikTok Le he quitado todos los relojes para ver si ayuda Mamá, no me interrumpas esto, estoy haciendo un TikTok Hija, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Si quieres puedes hacer un baile conmigo, seguro que se hace viral Y encima quiere que yo participe en el ritual Para invocar a Viral, no sé quién es Salió corriendo Lo grabé y se hizo viral en TikTok Ahora es conocida como la Madre Forest, ¿sabes? De Corre Forest Madre Forest Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la red social Que todos los adolescentes usan TikTok En la que todos... Ah, vale, ahora entiendo Tengo un plan Ya no más tic-tacs Mamá, no encuentro mi móvil, ¿sabes dónde está? Eh, no, hija, lo siento Bueno, pues me voy a comprar uno nuevo ¿Cómo? Buah, qué sitio más bonito No ¿Cuándo tu madre hace el mismo fallo que tú? Iker, ¿pero qué haces? Es que no se va esta mancha A ver, déjame... Mamá, que sé cómo hacerlo Que lo estás haciendo mal Déjame hacerlo Lo tienes que pasar por arriba Pero si eso es lo que he hecho No, pero si le das flojo no se va la mancha Pues a ver si tú puedes Que claro, si le das solo por abajo, pues mal le he dado por arriba Y así se va Uy ¿Ves? Es que... No, no es posible Que no se va y ya está Yo siempre tengo la razón Ay, lo siento por llegar tarde Tú vete a trabajar que tienes que pagar la medio TikTok Y tú vete a grabar canciones nuevas que ya llevas un tiempo, ¿eh? Que no, deja que se vayan todo el verano igual Genial Tres menos Rosalía Primero, no me llames baby y deja de jugar con la silla Oye, ¿por qué no hacéis caso? No, es que como alguien me vuelva a interrumpir Se va a llevar una falta grave Pues mira, sí, toma Te regalo para tus padres Pensamientos de los profesores Bueno, vamos a ponerles un examen Bueno, no, aún no es muy poco Vamos a ponerles 10 A ver, se han portado muy bien Entonces les podría poner el examen Fácil Nah, mejor súper difícil A ver, esto ya lo hemos dado Esto también ¡Esto no lo hemos dado! Lo voy a poner en el examen Ay, siento que estoy siendo demasiado buena con ellos O sea, en vez de 50 Les voy a poner 100 ejercicios Ay, de verdad, qué buena profesora soy ¿Estoy comiendo en helado? ¿Qué frío está? Ah, pero mi madre Qué caliente está Ah, qué caliente Ah Dolla, dolla, dolla Que ya es 1 de septiembre Ajá ¿Y? ¿Cómo que ahí? ¿Lo de TikTok? ¿Qué con TikTok? Lo de que si la gente usaba el audio Tú les pagabas 3.000 euros ¿Qué? ¿Qué 3.000 euros? Sí, a cada persona que ha usado el audio ¿Cuánta gente ha usado el audio? Ah, pocos Es de 7,9 millones de personas ¿Me estás diciendo que tengo que pagarle 3.000 euros a cada persona que ha usado ese audio? Ajá ¿Qué canción han usado? ¿Cómo que qué canción? ¿Qué canción mía han usado? Por lo menos me ha dado visitas o no sé Ah, es que no han usado una canción Tuvían usado un sonido de playa Ah Se escuchan las olas y eso A ver si me aclaro O sea, 7,9 millones de personas han usado un sonido de playa Y se supone que yo les tengo que dar 3.000 euros a cada persona que la haya usado Sí, les doy el dinero Ayuda, por favor, no tengo ese dinero Ojo, me lo he pasado genial Al final ha salido todo bien ¿Estás seguro? Vamos a repasar un poco ¿Qué? ¿Pero si esta vez ha salido todo bien? Marta miró su teléfono dos veces mientras tú le hablabas Seguro que quería que te callases ya Es verdad, no me lo puedo creer ¿Y cuando has ido a saludar a Pablo que les da la mano así? ¿Qué? ¿No sabe saludar? ¿Pero por qué he hecho eso? Seguro que la te odia Bueno, y sin incluir el chiste que has contado que no le ha hecho gracia a nadie, eh Bueno, risa falsa seguro Claro, ya no van a querer quedar conmigo Normal Y bueno, como 5 cosas más, pero no hace falta Porque ya sabes que tus amigos te odian A ver Vale, no sé qué está pasando Pero estoy escuchando un ruido y estoy solo en casa Estoy solo en casa No sé dónde vienes como agua Dice la puncilla Literalmente nunca usamos esta tele súper raro Sí, eh Alguien tiene que arreglar la tele What? Qué sueldo me ha... Ay, what? Fantasmas, estoy solo en casa, ¿vale? No lo puedes hacer cuando está mi familia ¿Eh? Solo cuando estoy solo ¿Qué razones de esos fantasmas aquí destrozándome la casa? Pero si no hay nada De verdad Odio esto a muerte Lo odio Y esto Qué asco, por Dios En cambio esto Me encanta Es que no sé quién Ah, eh ¿Nos puedes sacar una foto, por favor? Ah, sí, sí, claro Espera, espera, espera Hazlo con el mío mejor ¿Por qué? Eh, porque es un iPhone Y la cámara es mil veces mejor ¿Me estás viendo que la cámara de mi teléfono no es buena? ¿Tú lo estás viendo? Pues si quieres que te haga la verdad Vale, ¿quieres que hagamos una competición? Eh, venga, va Si sí que voy a ganar Venga, vale Primero con el mío Bueno Ya verás que mal sale Si sale mal es por tu cara Una, dos, tres Ya está ¿A que ha salido perfecta? Es que... ¿Y ahora con el mío? Que con este vas a poder ver bien No te preocupes Venga Vale, poneros Vale, ya está Ahora vas a ver que el mío es muchísimo mejor En tus sueños Vale, elige él Vale, sí, venga, elige tú Que si no va a hacer trampa esta Pero si yo no sé nada No tengas miedo Bueno, a ver Yo creo que ha sido mejor la del iPhone ¿Ves? ¿Cómo? ¿Ves? Lo sabía ¿Cuánto te ha pagado? ¿Cuánto te ha pagado? Sé que te ha pagado No Sí, sí Y yo le digo ¿Qué te cree esa abeja? Qué buena esa De verdad ¡Tomi, cuidado! ¡Tomi, no! ¡Tomi, no! ¿Pero qué hace? ¡Mándate a las patrullas! ¡Sí, sí, no! ¡Le está roja! ¡Le está roja! ¡Oh, my God! ¡I got it! Thank you Mami, creo que tengo una araña en la cara No, no te preocupes Es una Es un mosquitito pequeñito O sea, solo no te muevas Vale, no te muevas Que te lo voy a quitar ahora Ya está vuelta Tengo que estoy solo porque... ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué has comido? Lo siento Han sido las judías ¡Pero cómo voy a correr si no tengo piernas! ¡Ay! Es verdad Bueno, estamos fastidiados ¿Y qué es? ¿Qué ha sido eso? Eh, eh, nada A ver, voy a ver ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Cómo ayer roto algo? ¿Dónde está la escoba? ¿Dónde está la escoba? ¿Dónde está la escoba? ¡Me juro que! ¡Ah! ¿Pero qué has hecho? Eh, eh, se ha tirado solo Está bien Mira, ven aquí ¡No, no! Espera, espera, espera De chill, de chill Ah, de chill, de chill Venga, ya decía yo Es que de verdad ¡Ay! ¡Qué buen día de trabajo ha sido hoy! Ha salido todo genial ¡Ah! ¿Y se le hago galletas a mi hija? Seguro que le va a encantar ¡Ay! Ya quiero ver la sonrisa en su cara Vale, primero un plato Después lo llevamos al horno Esperamos media hora ¡Y voilà! Mira qué bonitas han quedado ¡Le van a encantar! Hola, hija ¿Qué tal tu día? ¿Te echo galletas? ¡Papá, aquí estoy grabando! ¡Oh! ¡No, tío! ¡Ya nada! ¡Tío, joder! ¡Ay, lo siento, lo siento! Bueno, ahora todo es para mí ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es que? ¡Ay, no! Mamá ¿Qué pasa? ¿Y esa risa diabólica? Se parece a la mía Mira quién ha vuelto ¡Ay, no! ¿Ha escapado del manicomio? Ya te digo yo que es una bruja Hasta ahí haciendo sus pociones Sí, sí Como esa vez que me regaló Shampoos para mi cumpleaños Y seguro que me quería envenenar ¿Y qué? ¿Es una indirecta de que huelo mal? ¿Eh? Sí, sí, yo los cogí Y los tiré a la basura Como tú me dijiste Bueno, coge tus cosas Que vamos a escapar, ¿vale? Antes de que sea tarde Vale, vale ¿Policía? Oye, ya son las 6 de la tarde No me ha mandado ni un mensaje Ha tenido un accidente Se ha perdido Y nunca va a volver a casa Y no ha sido esta cosa ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me he instalado Y no sé qué está pasando Parece el de la peli Esa muy graciosa A ver, se supone que te tienen que salir vídeos Que te van a gustar ¿A que le das like? ¿Pero qué es eso del like? Bueno, si no te gusta el vídeo Solo haces así Ok, yo que yo así, ¿no? Venga ¿Qué te digo? Vale ¿Y qué? Espera Que ahora yo no me aquí Que me está gritando ¡Es que era una pegada! Yo pensaba que mi para ti era raro Bueno, si no te gusta Solo haces así, ¿vale? Ok, yo que ahí Venga Y ahora, ¿por qué me grita un perro? Pero, abuela, ¿qué vídeos veis? Bueno, no te preocupes Seguro que eran solo estos ¿Sabes el siguiente? A ver ¡Abuela! Pero, ¿por qué te pones así? Si es solo un pavo Ah, sí, sí Ya lo sabía ¿Qué más va a ser, no? Sí, sí, lo que te digo Eh, ¿pero qué está haciendo este? ¡Lo sabía! Me está haciendo infiel ¿Qué? No, no Yo no lo conozco de nada Sí, sí, seguro Esto del amor a la naturaleza Se lo han tomado muy en serio En los humanos Eso es verdad Pero te lo juro que no lo conozco O sea, de verdad Hago lo que sea para probártelo Pues venga Apártalo ¿Pero cómo lo voy a hacer? Si soy un tronco No me puedo mover ¿Ves? Excusas Todos los troncos sois iguales ¡Yo somos 10 millones! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, hago este vídeo Porque cuando he llegado Mis seguidores no han parado de hacer esto Y quiero saber quién ha sido Entonces quiero hacer como una tradición Que cada vez que lleguemos a un número Tipo 11 millones o algo así Si llegamos La persona que al seguirme Cambie el número Por ejemplo de 10,9 a 11 millones De 11,9 a 12 Ya me entendéis Tiene que publicar el vídeo Cambiando numeritos a la prueba Y mencionarme para que lo pueda ver Y así le haré dúo O dueto Como se diga Y también quiero hacer dúo A la persona que haya cambiado 9,9 a 10 millones Así que si sois vosotros O conocéis a esa persona Decidle que publique el vídeo Y que me etiquete Para que lo pueda ver Y así le puedo hacer dúo Bueno, si lo he grabado Porque si no No va a funcionar Y haré lo mismo con cada persona Que cuando lleguemos a un número Graba un vídeo cambiando el numerito Y de verdad Muchísimas, muchísimas, muchísimas Gracias por todo esto Nunca pensé que esto sería posible O sea, de verdad Seguid vuestros sueños Porque tú crees que yo pensaba Que yo iba a llegar hasta aquí No, pensaba que era imposible Así que de verdad Si tienes un sueño, una pasión Un objetivo Que piensas que es imposible alcanzar Nada es imposible Y sé que te lo hice en un montón Y tú dices Ah, que sí Te lo digo en serio Porque de verdad Todo es posible Y de verdad Muchísimas gracias Supuestamente Si pones un poco de alcohol Tengo que intentarlo A ver, necesitamos un vaso Con agua Así o más Bueno, creo que así Le echamos sal Como esto no salga bien Y tengan que limpiar todo esto A ver, jabón ¿Aquí no hay que lavar las manos? ¿O por qué no le damos jabón? Ah, aquí está Sí, nos lavamos las manos Ok, más o menos así De jabón Como se enteren mis padres De que estoy usando el alcohol Para esto No sabemos cuánto de alcohol De verdad que como esto no funcione Voy a dejar todo esto hecho una Vale, yo ahora solo tengo que Poner el papel A ver, a ver ¿Cómo voy a hacer esto? Ok, ahora se supone que Poniéndolo así Y dándole la vuelta No se va a caer el líquido de dentro Vamos a ver Uno, dos y tres Pero con cuidado Con cuidado Y así es como se hace Si queréis mis experimentos Salidme por ahí Ahora de verdad ¿Qué hago con mi vida? Bueno, por lo menos Mis deberes están bien Tiptoe By the window By the window That is where all Be come tiptoe Through Tik Tok ¿Por qué siempre me enseñas Los vídeos así Justo cuando me voy a dormir? Mira que tiene tiempo Durante el día Para enseñarme el vídeo Y me lo sé ya Ahora que me voy a dormir Gracias Mira que he visto Disfraces de Halloween ¿Pero qué es eso? O sea, ¿quieres que no duerman años? Mira que a mí me encantan Las peles de terror O sea, puedo verme al espejo Perfectamente sin asustarme Después de mucha práctica ¿Pero qué es eso? O sea, es que me sale eso aquí Y yo vamos Le tiro la mesa A veces una indirecta Para que deje el móvil Y me vaya a dormir Pero no funciona No va a funcionar Voy a seguir aquí con Tik Tok Intentando que me vaya De verdad Ay, va Juan La cuarta planta esta semana ¿Vamos a acabar todos así? No sé Pero se supone que acaba De volver de clases De control de rabia Los humanos siempre igual Cometen errores ¿Y quién lo paga? Todos menos ellos ¿Le han despedido? No, me lo puedo creer Creo que le han despedido ¿Eres de quién? No, 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 no A por Paula, a por Paula ¿Pero será? Ya se acabó el concierto Estuvo súper genial Eh... Tardó como una hora 46 minutos La gente aquí está saliendo toda Mira cuánta gente está Bueno, y ahora nos vamos otra vez Y bye Espero que os haya gustado este video Del concierto Bye Mateo, si no te das pisa No vamos a llegar a la fiesta Ya estoy, ya estoy ¿En serio? O sea, ¿has tardado media hora En ponerte una máscara? Eh... No También he ido al baño Ajá Bueno, venga Que ya son las 12 Y no vamos a llegar Espera, espera, espera ¿Y ahora qué? ¿Son las 12? Sí, son las 12 Y no vamos a llegar Venga No tiene la pelotita blanca Pero ¿Cómo me queda? ¿Pero qué haces? ¿Cómo que qué hago? Es 1 de noviembre Y ya es Navidad Que tenemos una fiesta De Halloween ahora ¿Qué es eso de Halloween? Yo ahora me voy a poner A hacer galletas de Navidad Es que no me lo puedo creer ¿Qué peles quieres ver? ¿Vemos el Grinch? ¿O solo en casa? ¿Sabes qué? Píntate algo aquí en el ojo Y disfrárate de Ay, papá, no tuvo un accidente Y nos vamos ¿Y si mejor nos quedamos aquí A decorar el árbol de Navidad? Bueno, ¿sabes qué? Tú quédate aquí Escribiéndole las cartitas A papá Noel Y yo me voy Vale, venga, adiós Pero espera Que hay que ponerle la comida A papá Noel Lo siento, lo siento Ah, pensé que eras tu hermano Bueno, ¿te puedes quitar de la puerta, por favor? Un poco de respeto Y además, ¿no te había dicho Que laves los platos, barras Y paséis al perro? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Todo tu culpa Si quieres atraer a una persona Pon saliva detrás de tu oreja derecha Y dice un hombre siete veces ¿En serio hay gente que se cree esto? Dios mío Tan desesperados estáis Buscaos una vida Dios Vale, ahora es un hombre siete veces ¿En serio hay gente que se cree esto? Bueno, you That's really bad Dios mío Tan desesperados estáis Uff Esta es una Uff Sí, estoy desesperado ¿Algún problema? Tan desesperados estáis Buscaos una vida Oye, de verdad Maldito gano de luz Dios mío Tan desesperados estáis Buscaos una vida Lo quiero demasiado Me cago en todo ¿Cómo lo hago? La forma en la que he cogido la saliva Y la he puesto detrás de la oreja Qué asco ¿Y tú qué haces en tu día a día? Pues me pongo saliva detrás de la oreja Seguro que tus padres están súper orgullosos de ti ¿Quieres? Ah, vale Espera No me lo puedo creer que esto sea verdad ¿Cómo no me había enterado? ¿Cómo no? Ahora os preguntaréis Iker, ¿qué pasa? Pues mira Estaba yo tranquilamente viendo las notificaciones de TikTok Y me encuentro con esto Historias añadido a tu vídeo favoritos ¿Cómo? ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Eh? ¿Desde cuándo pasa esto? O sea, me estás diciendo que cada vez que yo he guardado un vídeo Le han notificado a la persona Y a veces es un vídeo gracioso Entonces sí, notifícale de que me ha hecho gracia Y que me lo guardo en favoritos Pero cuando estoy stalkeando a mi cross ¿Eh? ¿Y tengo un vídeo suyo en favoritos? Escúchame, esto no es broma O sea, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Esto es lo peor Esto me quita privacidad Yo quiero añadir vídeos a mis favoritos Sin que esa persona lo sepa, ¿vale? ¿Y ahora que quito todos los vídeos de favoritos? ¿Qué hago? ¿Soy el único que pensaba que todo esto era anónimo? O sea, ¿desde cuándo notifican de verdad? Porque el punto es no darle like y guardarlo Y así esa persona no lo sabe, ¿no? Pues ahora mira en toda la cara Bueno, os quiero mucho a todos Me voy a borrar la cuenta Y me voy a tirar por la venta 5, 4, 3, 2, 1 Manos arriba Creo que le va a encantar Bueno, cuéntenos un poco sobre su plato Bueno, pues mi plato se llama galleti con quesia la pimienti Y es muy típico en los contenedores de mi pueblo Ajá La presentación es increíble Mente asquerosa Gracias, chef El sabor es como una mezcla entre salado y montaña Gracias, chef Eso es malo Gracias, chef Y en general le daría un bien Si no supiese nada sobre cocina Gracias, chef Pues, pues, me quedo con el plato Que sí, que sí, te lo juro Pero quédate quieta que si no, no puedo Te lo juro que pensaba que tienes un viejo Pero al parecer no Pero bueno, lo puedes donar Qué buena amiga Vale, son las 2 de la mañana y estoy solo en casa con Coco Y Coco no para de mirar ahí y ladrar a la puerta ¿Qué pasa? ¿Nunca ha pasado? ¿Nunca? ¿Cuándo hay mucha gente en casa? Ah, pero cuando estoy solo ya Mi perro me fantasma Genial Mira cómo me mira Dios mío Seguramente ahora está viendo el fantasma aquí Abrazándome Yo no entiendo lo que está Alexa Alexa ¿No te he hablado? No, no, yo me voy de aquí Yo me voy de esta Vale, siéntate ahí ¿Y ahora qué? Todavía no puedes decir nada Eh, vale Vale, pero no puedes decir hasta que yo acabe, ¿vale? No sé ni de qué me estás hablando Vale, antes que nada Tengo que decir que hoy estás guapísima O sea, bueno, siempre lo estás Pero hoy más que no normal Eh, bueno, a ver Lo que te quiero pedir Que por favor ¿Puedes ir a...? No, no puedes decir nada Tengo que descongelar el pollo ¿Sabes cómo toda esta semana Me he portado como súper bien? O sea, mira Los platos Juan, Juan Me echo la cama todos los días Lo que tienes que hacer Déjame acabar Y, o sea He barrido mi cuarto Iker, ya ¿A qué quieres llegar con todo esto? Que me voy ¿Puedo quedarme a dormir en la casa de Luis? No Hola, mamá Es que vos me tenéis que dejar acabar Me habéis dicho que haga este tipo de vídeos también en TikTok Así que aquí voy Bueno, pues vamos a mis seguidores A la última persona que me ha seguido Vale, el enanito del bosque 160 Vamos a escribirle Hola, 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 hola Ay, me van a odiar ¿Quieres participar en el juego? ¿Es eso o no? Bueno, pues como me ha ignorado Vamos a buscar a otra persona Vale, Johanna Espero que tú me respondas Porque si no Bueno, estamos otra vez Hola, 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 hola ¿Quieres participar en el juego? No me ignores, por favor ¡Vamos! Te lo juro que me sale Que no me voy a responder Porque nadie me quiere La pregunta es Esta vez es una pregunta muy fácil ¿Cuál es mi número favorito? El 14 Muy cerca Pero no Te quedan dos intentos A ver No sé, ¿el 15? Vale, mira Te voy a dar una pista Es menor que 10 Menor que 10 13 Casi Bueno, Ana, de verdad Gracias por participar Y ya sabéis Si queréis participar Solo tenéis que seguirme Y os veo en la parte 2 ¿Ariana Grande? ¿Qué ha sido eso? ¿A que te quito el teléfono? Pues a mí Tampoco Pero está la atención Que esto es importante ¿Cómo que no importa? Todavía falta para... Navidad Oye, por favor ¿Qué lo he susurrado? Yo sabía que esto pasaría No hay susurras, no se puede Bueno, Aitana ¿Cuántos 2 más 2? Oye, no seas igual de mala Que miércoles Las madres exagerando todo Iker, ven aquí ahora mismo Mamá, por favor, por favor No he hecho nada Ah, o sea que no te parece Para tanto pegar Semejante portazo Que casi sale volando la puerta A la mamá Estás exagerando un montón Y encima Mira, ya está bien No, no, no No, y después voy yo Que ya sabes como soy Soy súper pacífica Que quiero hablar las cosas Tranquilamente Y va Y me intenta tirar una chanca A mí No, no, es que yo no sé Lo que voy a hacer Yo no sé lo que voy a hacer Mira como rompo algo Toma falsa ¿Por qué la he tirado? No puedo Le he dado a una cosa Que estaba ahí arriba Y se ha caído por ahí detrás Genial Ahora como concha La saco de por ahí No veo nada Las cosas que me pasan ¿Por qué sigo con la peluca? Gracias Ay, Dios mío Vale, la veo He recuperado la chancla No la cosa que he tirado con la chancla Pero bueno, la chancla Que es lo importante, ¿no? Hay que seguir grabando Cinco minutos después Y yo que pensaba Que ya habían acabado los desastres No Que tengo una maldición De que cuando empiezo a grabar Rompo todo ¿Qué es esto? Pues que de verdad Yo ya no sé qué hacer Bueno, por lo menos yo sigo entero Por ahora Os iré informando Vale, soy el único que tiene Todo su para ti Con este filtro No puedo con el sonido Básicamente Coge una foto tuya Y la convierte en anime Pero alguien me puede decir Dónde está ese filtro Porque me gustó por todos lados Y lo único que he encontrado Es esta voz de culo Y he intentado hacerlo De otras maneras Pero Esta era la foto de referencia ¿Vale? Y esto es lo que me han hecho O sea ¿Qué es esto? Ahora de verdad Creo que me está insultando O sea, ¿qué es esto? Me parezco un monstruo Mejor no respondas ¿Vale? Y no sé por qué Pero creo que tiene algo En contra de mis ojos ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Por favor ¿Pero qué te han hecho mis ojos? O sea, ¿qué es eso tú? Es que no puedo Ahora de verdad ¿Alguien me puede decir Cómo conseguir el manito finzo? Pero voy a acabar depresivo ¿Vale esta noche? ¿Qué es esto? Redo, fa, mi, laso ¿Qué estás haciendo? Mamá, de verdad Mamá, de verdad Estoy calentando mi voz ¿No ves que voy a hacer karaoke? ¿Karaoke? ¡Oh, yo también quiero! ¿Qué? No, ahora estoy yo ¿Qué? ¿Tienes miedo a que te gane? ¿Miedo? ¿Yo? Coge el micrófono Vale, yo escojo esta canción Ahora tú Yo quiero... Esa Vas a perder Venga Sí, sí Ya veremos Vale, me toca When I'm away from you ¿A eso le llama a cantar? And I don't start saying Me estoy buscando Venga, te toca A ver si puedes superarme Qué difícil No vas a poder Eh, eh, eh No, vale Eso te suman más puntos que a ti Supera eso Ni tan mal Bueno, a ver Veamos quién ha ganado Ah, mira Este es el tuyo ¡Ja! ¡332.000! ¡Ay! Y mira el mío ¡337.000! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Está todo bien? Nada, nada Estoy bien, gracias ¡No, no, 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 no! No, no, de verdad No te preocupes ¿Qué has hecho, Inker? No sé Te podrías haber caído Hacia otro lado, ¿no? Ay, bueno No se ha roto nada Vale, todo bien Bueno, yo también estoy bien No te preocupes No te preocupes Me hace falta Ah, sí Bien ¿Otras madres? Ay, ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien? Mira, mira, mira ¿Qué tengo aquí? Mira, ¿qué tengo aquí? Tu mi leche favorito Llores, mamá Está aquí para ti, ¿vale? No pasa nada Ay, cómo te quiero Ah, pero mi madre Otra vez estoy llorando Pero es que aquí no se puede estar tranquila ¿Qué te ha pasado? Ah, claro Es que no se habla A ver, ¿quieres que tengo una razón de verdad para llorar? ¿Eh? ¿Sí? ¿Quieres te la doy? ¿No? Vale Mamá te quiere mucho, ¿vale? Besos Y por eso las vacas dan leche Y no el chocolate ¿Y por qué estás recogiendo? Eh... Porque ya acabó la clase Todavía queda un minuto de clase Por eso ya acabó la clase, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo ¿Qué se puede hacer en un minuto? ¿Qué se puede hacer? Mira Y bueno Ya podéis recoger Por fin ¿Pero será? Bueno, hago este vídeo Para deciros que uséis este audio Yo no lo usé ayer Y ahora toda mi familia está muerta Pero no pasa nada Porque lo usa hoy Llega No lo tenía Bueno, vamos a ver si está dormido Espera Yo me solía hacer el dormido Cuando era pequeño ¿Me estará haciendo lo mismo? Ah, sí, sí, claro Yo también he pasado por todo esto Y me sé todos los trucos, ¿vale? Ah, claro No piensa que me lo voy a querer Porque soy viejo No, mira Yo sé lo que estás haciendo, ¿vale? Mira, ¿sabes qué? No, ya estoy harto O sea, se piensa que soy tonto Sé que estás despierto Papá, ¿pero qué pasa? Estoy durmiendo Esto es solo un sueño Buenas, muchas Dios mío, ¿qué hago? No se la ha creído Sí, sí, por eso se ha ¡Ay, sustitución! ¿Nos sentamos juntos? ¿Pero si nos echa la bronca? ¿Pero si no sabe dónde nos sentamos? Sí, razón, vamos Vamos Vale, pues te sientas aquí, ¿no? Bueno, les sigo contando Es que el otro día Vale, que así quiera todo el mundo sentado En su sitio asignado, ¿vale? El otro día Vosotros dos que estáis hablando ¿Estáis sentados en vuestros sitios? Sí, sí, sí No nos podemos cambiar Bueno, que a todos nos importará Que haga una foto, ¿no? Y se la ha mandado a la profesora ¿Pero para qué? O sea, ¿no confías en nosotros? No Como verás ya ¡Uh! Hablando con vosotros, parte 4 Como siempre, vamos a Instagram A la última persona que me ha seguido Vale, Noelia Noelia, ¿quieres participar en el juego? Espero que digas que sí O te manda Vale, la pregunta es ¿Por qué me voy a esas caras? ¿Cuál es mi materia favorita en el cole? Pongo en LOL Porque es una pregunta de mierda ¡Uh! Qué rápido ha contestado Pues no, no es ciencia Pero te doy otra oportunidad Algo más simple, por favor Matemáticas Eso me hace llorar Y bueno, si queréis participar en este tipo de vídeos Solo tenéis que seguirme en Instagram Y ya estáis dentro Os veo ahí Mucho TikTok por ahí, venga Bueno, estaba grabando este vídeo Y mirad lo que ha pasado Vale, gracias Es que estoy grabando de rodillas Porque estoy haciendo la hermana pequeña Y pues he pisado Suelo Entonces me he roto la rodilla Y encima Si eso ya no era mucho Se me ha caído esto en toda la cara Pues nada Genial Que te pongas bien, Dios No, no Y sabes lo peor de todo Es que después fue y me empujó Por la cara Yo no hice nada Bueno, le insulté un par de veces Pero ya está Me parece que me dio normal Sí, sí Después fue y me tiró la bebida O sea, yo fui directo a llamar a la policía Después de pegarle un puñetazo Y no te dijo nada Ni se disculpó No, no, no me dijo nada Bueno, intento pedir disculpas Pero obviamente no se las acepté ¿Qué tal? Bien A ver, es que me voy a una fiesta, ¿vale? Y no sé qué ponerme A ver, es que cómo me veo Ah, te ves súper bien Sí, sí ¿En serio? O sea, ¿con esta ropa voy? ¿Con esto? Que sí, que sí Que te estoy viendo ahora ¿Estás bien? Vale, ¿y qué piensas de estas gafas? ¿Me las pongo? Vale, sí, sí Lo que quieras Oye, pero tú me estás mirando Pero, ¿qué dices? Obviamente te estoy mirando Es que parece que me estás usando de espejo Ahí para el pelo Es que de verdad ¿Cómo puedes pensar algo así? Uf, qué calor hace aquí, ¿no? No me pongan nada Solo me derrito Abre las ventanas, por favor Ahora sí Vale, id a la página 57 Sí, tenemos mucho que hacer Eh, Pablo Lundra ¿Tú no estabas en el baño? Creo que nunca me fui He visto que no has hecho los deberes, ¿eh? Eso no me importa Ah, ¿no? Pues cuenta para nota Chica, ¿qué dices? Conejo malo, ¿puedes empezar, por favor? Dime que tengo que hacer Alguien tiene que salir a presentar ¿Hola? Mira, yo me voy Situaciones incómodas Ay, qué pesado, de verdad No te merece, créeme En fin Oye, ¿sabes que hace dos años tú me gustabas? ¿Qué dices? Te lo juro No, no, que tú también me gustabas a mí ¿Qué? Qué tontos seramos, de verdad Sí, sí, qué tontos ¿Te imaginas nosotros? Sí, sí ¿Cuándo mandas un vídeo que ya te habían mandado? Por favor, es literalmente Martina Se lo tengo que mandar Ay, ¿a ver? Este vídeo se lo mandé yo ayer No me lo puedo creer ¿Qué pasa? Digo, eh, es que me ha gustado tanto Que te lo quería volver a mandar O sea, que no ve mis vídeos Me voy a llamar Bueno, vale, parece fácil A ver, vamos a intentarlo Vale, pues esto da esto Vale, espera Espera, espera, espera Me ha salido No me lo puedo creer Pues ya está Un 10 en el examen Gracias Vale, a ver, veamos ¿Pero qué? Ya, ¿sabes qué? Yo me voy Es que ya no aguanto Apple crea de emojis Vale, ideas ¿Y si añadimos este emoji Pero con la boca torcida? Me encanta, me encanta ¿Y si añadimos un corazón rosa? Es que todos lo están pidiendo ¿Qué? ¿Con todos estos colores no es suficiente? Siempre quejándose, de verdad No, es porque lo dices ¿Y qué si hacemos un troll? O sea, un troll así por la cara Como el de Frozen Es increíble Somos genios ¿Y si añadimos una galaxia? ¿Te puedes callar? ¿No das buenas ideas? Sí, no sé qué haces ¿Y si añadimos burbujas? Ya está Eres un genio De los mejores emojis Te lo juro O sea, le dio like al post de la otra Yo Tía, ¿pero qué haces? Esto es una señal ¿Pero qué? ¿Señal de qué? ¿Cómo que? ¿De qué? ¿De qué rompa con él? ¿Pero qué dices? Está literalmente clarísimo O sea ¿Sabes qué? Tía, no No, no, no Fernando, tú y yo Finito ¿Cómo quiero? Claro que tengo mis razones, ¿vale? Pues se ha caído mi taza Y se ha roto Igual que esta relación Ay, Dios mío Tía, ¿tú quieres mostaza? Vale, sí, un poco Oye, ¿cómo se...? No sé Tía, ¿pero qué haces? Has manchado todo Está por todo mi pelo Pues normal Pelo tú Pero en verdad Qué bien que me pasó Porque es que me tenía que bañar, ¿eh? ¿Qué dices? Es el universo intentándome decir algo O sea Tía, es que no sé qué ponerme ¿Por qué no te pones esos pantalones? ¿Estos? Yo me los pondría Bueno, son mis favoritos Así que, oye, sí que están doblando Oye, pero ¿puedes hacer algo bien? Míralo ¿Y ahora con qué vas a ir? Ay, no, pero ¿sabes qué? Esto es una señal ¿Otra vez? ¿Pero señal de qué? Una señal para que me vaya a comprar unos nuevos Porque estos ya están viejísimos O sea ¿Qué dice esto? Todo pasa por algo Obviamente quieren que me compre unos nuevos ¿Ah, sí? ¿Y quién te da la señal? El universo Es que te da una señal de que eres pelotuda Porque... Mamá, ya me han entrado las notas ¿Me las puedes firmar, por favor? A ver Bien, nada mal Nada mal Se ve que has mejorado en matemáticas En inglés Un siete Sí, pero solo en esa Mamá, ¿sabes una historia? No, no No pasa nada No pasa nada Es solo una materia Es solo una materia Mamá, me han dado las notas ¿Me las puedes firmar, por favor? A ver Un diez 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 Nueve Diez Ah Un nueve coma nueve Y tu clase un diez Pero mamá, son casi todos dieces O sea, ni llegas a la nota media de tu clase Mamá, me han dado las notas Ay, a ver Ay, pero que buenas notas Bueno, a ver Se pueden mejorar Pero oye Participación un ocho Estoy orgullosa Vamos Hay que mejorar un poco Pero sé que tú puedes Venga, te las voy a firmar Soy mejor Pero eso no es mío, ¿eh? Oye, tía He escuchado que tú cuentas como súper bien, ¿no? Todo el mundo lo dice A ver Sé que todo el mundo lo dice Pero no lo sé A ver, sí o no Es fácil Bueno, sí Pero es que, a ver Yo canto desde pequeñita O sea, como todo el mundo me dice Ay, Martina Canté súper bien Y yo ya Tía, no te he preguntado toda tu vida Dime algo, dime algo Vale, a ver Canta Somewhere over the rainbow Es que me da un poco de vergüenza A ver, tía ¿Vas a cantar o no? ¿Pero qué? Tía, es increíble Como nadie te ha dicho la verdad No sé quién le he enseñado mentira A la gente que te decía Que cantabas bien Pero, Dios Sabes que sería mejor Que cantes igual que Michael Jackson ahora O porque no mejor Vas a un show de comedia Porque... Fuera de mi casa 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 Gracias.